de emisión, toda la información completa, los en puntos, también las redes sociales a través de arroba zona tres noticias, nos siguen a través, pues sí, de toda esta información que se ha generado, nos pueden encontrar esta información en arroba zona tres noticias en Twitter, en Facebook, en Instagram, también en nuestro canal de YouTube y también a través de esta plataforma TikTok, todo este contenido multimedia que se genera desde, pues, el área de redes sociales aquí de zona tres, los invito a que nos manden sus comentarios, a que sigan esta historia que a continuación les voy a platicar a través de la línea WhatsApp treinta y tres dieciocho ochenta setenta y seis cuarenta y uno y también agradecer a quien hace posible este programa, sobre todo todos ustedes que nos sintonizan, tenemos en cabina a Zahid Yamel que nos está apoyando en la producción, también a Omar Machán que todavía no llega a Minotauro, pero seguramente en unos ya viene Minotauro, pues, aquí en 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 cabina y sobre todo, pues, sigan aquí en sintonía del noventa y uno punto cinco de FM, también tenemos líneas de telefónicas treinta y tres treinta y uno veintidós cuarenta y dos cero cero treinta y tres treinta y uno veintidós cuarenta y dos seis seis y también a través de arroba la UCMG, ahí también pueden, subo información importante, pero podemos tener comunicación. Y para no hacer ya tanto preámbulo de quien tengo aquí, fíjense que hace algunos días en una columna había leído sobre esta historia de alguien aquí en la ciudad que hace mucho por la ciudad, que hace mucho por nosotros, aunque inconscientemente, porque tengo aquí en cabina a Oscar, el señor árbol. Oscar, ¿cómo está? Bienvenido. Laurita, primeramente, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por esta invitación, para mí es un honor estar ya, creo, por tercera ocasión en 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 esta estación. Mi nombre es Oscar Alfredo Hernández Ramírez, conocido como el señor árbol. Soy un chavo que en diez días cumplo setenta y tres años, siete, tres. Oiga, así es un chavo. Sí, no, 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 sí, sí. Mire, repito, agradezco, ustedes me han apoyado a seguir con esta, no es un trabajo, es una pasión lo que yo hago, el plantar, el salvar árboles en toda el área metropolitana. A ver, vamos primero por partes, Oscar, o señor árbol. Señor árbol, sí. Mejor señor árbol, ¿cómo no? A ver, en primera instancia, ¿cómo comenzó a sembrar, a plantar árboles aquí en la zona metropolitana de Guadalajara? Que ya no solamente abarca un municipio, sino ya son varios municipios. ¿Cómo comenzó esta historia? Son nueve municipios o diez. Mire, yo soy originario de Aguascalientes, mi madre era mujer líder, nació en mil novecientos dieciséis, y mi padre era un viejo sabio, en mil novecientos. Nosotros vivíamos en Aguascalientes, en un frente de lo que es ahora el parque de fútbol y el parque de béisbol Romo Chavos, y mi mamá nos mandaba a plantar árboles cuando yo tenía cinco o seis años. Llegamos aquí, llegamos a Guadalajara y a toda la familia, en mil novecientos sesenta y nueve. Precioso era Guadalajara y sigue siendo, para mí, la ciudad con el mejor clima del mundo y preciosa. Estaba llena de rosas y rosales, que ya se acabaron. No sabe por qué se acabaron, ¿verdad, Lourita? A ver, dígame por qué. Bueno, de rosas y rosales, ahorita les digo, de muchos árboles, llovía y era, olía a tierra mojada. Ajá. Entonces, se acabaron las rosas y los rosales por un insecto que usted conoce como la hormiga cortadora de hojas, la chancharra, la chicatón o la riera. Entonces, nuestras autoridades no han hecho nada, 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 desde mil novecientos sesenta y nueve a la fecha, por controlar esa plaga ni el muérdago. Ok. Yo hace treinta y cinco años, por la enseñanza de mi madre, aquí invito a los padres que enseñen a los hijos, porque el ejemplo arrastra. Claro. A que planten uno o dos árboles. Yo empecé a plantar, hace treinta y cinco años, uno o dos árboles, por la enseñanza, repito, de mi madre y de mi padre. Me agarraba, yo no sabía prácticamente nada, los ecualitos que están en el pericérico y los plantaba. Fui aprendiendo poco a poco y después fui a pedir árboles a extra, ya no quiero quemar, ya no quiero quemar, pero los tuve que comprar. Al paso del tiempo, yo seguía plantando, plantando árboles y ya veía que muchos crecian y muchos no. Viendo un noticiero local, Laurita, vi que en la China y en la India, en el dos mil trece, era la contaminación espantosa y más en la China. Siguió el noticiero y dijeron, Guadalajara también va por ese camino y más Miravalle. Oye, febrero del dos mil trece, yo me hice el propósito de plantar quinientos árboles. Ok. Con fotografía, con un control en una libreta, o sea, bien plantados. ¿Por qué quinientos y no dos mil? Porque hay que hacer un propósito bien plantado. Sí, ya empecé a plantar los árboles a la fecha del dos mil trece, a la fecha, Laurita, llevo mil doscientos sesenta y dos. ¿Con fotografía? Con fotografía y en el Facebook, Oscar Alfredo Hernández Ramírez, ahí aparecen todos los árboles que yo he plantado, todos, todos. El lugar, los número, ya estoy también dedicándoles en honor de cierta persona. El árbol y no más, con un gusto. Me han tildado de loco, Laura. ¿Por qué? ¿Por qué está plantando árboles? ¿Quién le paga? Nadie. Oiga, ¿y cómo decide o cómo localiza la zona que necesita un árbol? ¿O cómo es? Hay muchas formas. Guadalajara, no nomás en Guadalajara, pero más en Guadalajara. En los camellones se ven lugares que necesitan en el camellón la plantación de árboles. Que se los han acabado las hormigas, ya como digo, las he controlado mucho. Entonces, hay muchas formas de ver. Entonces, en algún camellón, de los penúltimos que planté en José María Iglesias, allá por la hermosa provincia, ahí faltaban árboles. Y planté 23 árboles, y antes de antier fui, y van 20. Deberían ir los 23. Claro. Aquí voy a hacer mención también y pedirle, ¿por qué se han secado tres, Laurita? ¿Por qué? No se debieron haber secado. Los de Parques y Jardines, le pido al director de Parques y Jardines que tenga mucho cuidado con su personal, porque con las desbrozadoras, Laurita, anillan el tronco. Entonces, yo no puedo todo solo. Entonces, tengo que ir a regarlos en tiempo de secas. Entonces, que ya no manden con sus desbrozadoras, que manden primero con un asadón a revivirles el cajete que yo les dejo hecho. Y tengo la seguridad que se dan el 100% de los árboles. ¿Y qué tipo de árboles son? Yo tengo plantados la majagua, el San José de la Montaña, el tepehuaje, que es nativo de Guadalajara, el paraíso, lluvia de oro, rosa morada. El fresno no me gusta porque levanta mucho las banquetas. Ah, ok. Son seis, siete tipos de árboles. ¿Dónde se puede? Planto el guamúchil. Es una maravilla del guamúchil. Porque es donde se puede, es donde hay un camillón bastante amplio. Pienso también algún día empezar a plantar aquí en la autopista a Ciudad Guzmán. A ver si alguien me apoya. Señor Árbol, nos vamos a la primera pausa y regresamos rapidísimo aquí a zona de servicio porque tengo más preguntas para usted. Veo que tiene muchos documentos, muchas fotografías que me gustaría, pues, verlas. Así que nos vamos a una pausa y regresamos aquí a zona de servicio. Claro que sí. Doce de la tarde con diecisiete minutos y aquí está el señor Árbol, el quien, pues, ha plantado con fotografía más de mil árboles. De mil doscientos sesenta y dos, con un noventa por ciento de reactividad de crecimiento. Del dos mil trece para acá. Y obviamente, pues, son más árboles porque no todos tienen fotografía, señor Árbol. Bueno, yo creo que son unos cinco mil quinientos a seis mil árboles. Acérquese un poquito más. Cinco mil quinientos a seis mil árboles desde hace treinta y cinco años. Oiga, ¿dónde está el primer árbol que usted plantó? ¿Todavía existe? ¿Todavía está? Sí, sí, me acuerdo, pero es sin fotografía, es un monstruo, está en la calle Historiadores, a un costado de Club Jalisco, que era el Club de las Chivas. ¿Y todavía está? Todavía está, sí, sí, ahí planté cien árboles. ¿Hay plantos cien árboles? Sí, sí, y ahí están muchísimos de esos árboles. ¿Y cómo, cómo le hace, o sea, no tiene usted alguien, como una brigada que los pueda ayudar con los vecinos que se acerquen y que lo puedan cuidar al árbol que usted planta ahí? ¿Cómo, cómo, cómo puede usted? Mire, yo sí creo que para que una planta se dé, un árbol se dé, hay que tener, no sé si un don de plantas, no sé si un don de algo, porque hay personas que se les da y hay personas que no se les da para nada. No sé en qué consista, pero ¿cómo, cómo puede ser que, que, que se dé el árbol? O sea, en primer lugar, ¿qué árboles hay para la ciudad? ¿O existen árboles que no son para la ciudad? A ver, usted que es tan experto, señor árbol. Mire, Guadalajara, Laurita, se puede plantar árboles del primero de enero al treinta y uno de diciembre. Es la ciudad con el mejor clima del mundo, no hay otra que me, que me hayan reputado en Nación, salió en National Geographic, que era la segunda ciudad, que me digan quién, cuál es la primera ciudad con el mejor clima del mundo. Entonces, hay que hacer un buen cajete, un buen hoyo, como le estoy mostrando yo aquí. Ah, me está mostrando una, ¿cómo va un buen hoyo para un árbol? Necesitas, cuando menos, mínimo, mínimo 60 centímetros. Este tiene 80. De profundidad. 80 centímetros de profundidad y lo ancho, 40. Pero aquí se le pone ramas, hojitas de otros árboles diferentes en la parte de abajo. A ver, entonces, si yo quiero plantar un árbol, tengo que hacer un hoyo de profundidad de 60 metros. Centímetros. Centímetros, perdón. Como mínimo. Metros sería un montón. Como mínimo, Laurita. O sea, un metro, ¿no? Pues, sí, un metro es mucho, pero ya 60, 80 centímetros, pues es arriba de la rueda. Sí, más o menos, entre 60 y 80 centímetros. ¿Y qué, de longitud, cuánto? 40 centímetros. Ahí, pero luego, ¿qué le pongo adentro? Mire, dejarle hojitas, ramitas, troncos ya podridos de otros árboles. ¿Por qué de otros árboles? Porque perro no come perro. Ok. Que va a servir de la permacultura de nutrientes a la larga. Ok. Le pongo también el desperdicio orgánico de mi casa, como son las frutas, verduras, cáscaras de huevo. Lo que yo no le pongo son aceites ni cárnicos. Ok. Y todo lo demás, ahí se le pone un poco triturado para que haga el proceso mucho más rápido, Laura. Mucho más rápido en la parte de abajo. Le pongo hidrogel. El hidrogel, ¿sí sabe cuál es? A ver, dígame. Es el que se usa en los pañales de los niños. Ok. Eso que es lo que hace, mantiene también el agua, hidrata una simple semillita, crece diez veces su tamaño, entonces le dura como uno a dos meses el agua que usted le pone en la parte de abajo del hoyo y de los árboles. Entonces, después hay que seguir poniendo buena tierra, pero el árbol no va en lo profundo. Va, se le deja a Laurita un cajete para que mantenga la humedad o el agua, porque si usted pone agua aquí, ahí se mantiene, ¿verdad? Sí, claro. En el ejemplo físico y burdo, pero si la pone aquí, se va, se va a tirar, ¿no? Es lo mismo en los árboles, es lo que hace parques y jardines, le deja el bordo. Bueno, por más que peleo yo con ellos, no se puede porque traen la mentalidad de años. Entonces, al dejar yo el cajete así, Laurita, dejo la bolsa en cuanto toque, en cuanto tape, por ejemplo, si aquí es la bolsa, en cuanto salga la primera tronquito, o sea, no lo dejo profundo los ochenta centímetros. Pero ¿por qué hago eso yo profundo? Porque la tierra floja, la raíz crece con nutrientes abajo. Entonces, no debo de meterlo, plantarlo muy profundo, Laurita. Otro fertilizante excelente es ponerle en el agua, porque yo traigo garrafones también, ¿eh? En el agua de mi garrafón le pongo una cucharita chiquita de azúcar al agua y eso crea micronutrientes, es una maravilla. Entonces, todos los desperdicios orgánicos, las ramas se pudren, es la permacultura. Entonces, al ponerle yo también tantita azúcar y a cualquier planta, ¿eh? ¿A poco? A cualquier planta, es una maravilla, es una maravilla. Y ya que esté el cajete hecho, Laurita, hay que dejarle también como una cobija, hojitas, ramitas, el zacate, pero con las raíces volteadas hacia arriba. No, es que por eso, por eso, por eso se da el árbol. O sea, no es que nada más es llegar y plantar un árbol. O sea, es todo un proceso para que pueda el árbol. ¿Qué árboles hay en la ciudad que usted ha plantado? ¿Qué tipos de árboles hay? Es el San José de la Montaña, la Majagua, Lluvia de Oro, el Tepehuaje los acabo de empezar a plantar, Rosa Morada, Primavera, pero la que más planto, pues ahorita ya estoy empezando, es este, Laurita. ¿Cuál es ese? San José de la Montaña. Es un árbol que todo el año tiene las hojas más verdes de la naturaleza comparado con los otros árboles. Hay muchos enfrente del Departamento de Tránsito en Circumalación. Ah, claro, claro. En Circumalación. Entonces, la Galeana también es conveniente plantar a los camellones, es una que da una flor anaranjada precioso y enorme el árbol. Pues son ocho o nueve tipos de árboles. Y sobre todo, señor árbol, que hemos venido, o sea, por ejemplo, en diciembre, que tenemos altos niveles de contaminación, que tenemos, que vienen las contingencias todavía, pues son estos ecos, ¿no?, de todo lo que se da en diciembre. ¿Cuánto falta le hace tantos árboles en la ciudad para...? Hay varios casos, si quieren, vea esta fotografía. A ver. Vea el, que no tienen hojas. Sí, claro. ¿Por qué? Porque ahorita es el proceso de que en otoño, invierno, tumba las hojas. Entonces, al no tener bastantes hojas, no alcanzan a captar la gran cantidad de polución. Entonces, esa es una de las causas por las cuales hay una explosión más de... De contaminación. De contaminación y tantos carros que hay que... Pues muchos, ¿no?, no hacemos, ya no la verificación, la afinación, nos cuida tantito nuestros vehículos y gastaríamos menos gasolina. Claro. Ya vio las fotografías. La cantidad que... Capta una simple hoja, ¿eh? Aquí son fueron... Yo le corté las... Si nos muestra unas fotografías de sus manos. Sí, sí. De sus manos, pues, que... Pues sí, sucias de lo que hace. Oiga, señor Árbol, ¿la contaminación llega a dañar a los árboles? ¿Cómo los daña? O sea, quizá... Yo creo que sí es necesario que podamos visibilizar ya algo tangible de cómo la contaminación... Quizá nosotros no tomamos muy en cuenta porque durante, pues, a lo mejor estos dos últimos años, tanto el uso de cubrebocas que sí nos ha ayudado para muchas enfermedades, obviamente para el COVID, para las enfermedades respiratorias, pero también para las enfermedades o lo que pase nosotros a través de las contingencias ambientales en diciembre. Todavía seguimos arrastrando precontingencias que pasa durante todo el año, pero, pues, obviamente aumentan durante esta temporada. Pero en los árboles, ¿qué pasa con las plantas y la contaminación? Bueno, el árbol, la planta, cualquier grisnita de Zacate es una maravilla que nos dio Dios. Eso es lo que yo les digo, les pido a la gente que planten árboles. Son unos filtros, unos filtros que captan esta gran cantidad de contaminación. Entonces, sí, claro, si hay exceso de contaminación, sí nos afecta. Pero, Laurita, yo he salvado cientos y cientos de miles de árboles con ese hormiguicida que yo uso. Y lo digo porque usted ya lo nota, aquí vea la avenida María Notero, ya hay túneles de árboles. Entonces, si no hubiera yo salvado los cientos y cientos de árboles, Guadalajara estuviera súper contaminada. Entonces, el árbol es una maravilla. La corteza de los árboles también capta gran cantidad de contaminación. Entonces, usted trae la duda que si les afecta la contaminación a los árboles. Ajá. No, porque el árbol agarra el dióxido de carbono. Ajá. Y en la noche nos da el oxígeno. Ok. Es una maravilla, un regalo que nos dio Dios, que nos dio Dios. Entonces, plantemos árboles, no los manden, este, ah, que yo no lo quiero en mi casa porque me echa basura. Ah, pero sí te estacionas en la casa de enfrente, ¿verdad? Sobre todo para la sombrita. Sí, sí. Para tener la sombrita, para eso sí nos funciona. Entonces, entonces, no, para mí y comprobado que es una fábrica que nos da el oxígeno. Es una maravilla el árbol, cualquier. Lo que nos da mayor cantidad de oxígeno ahorita es el mar, pero nos queda muy lejos. Sí. Aquí estamos llenos de vehículos. O sea, en diez años, del 2013 a la fecha, ya son que nueve años, si se me han acercado, diez gentes a ayudarme son muchos. O sea, es increíble. Entonces, a mí me han tumbado una vez, planté noventa y nueve árboles de Gómez Farías, de San Jacinta, La Garrueta y El Charro. ¿Cuántos árboles cree que me dejaron, Laurita? No sé. ¿Cuántos? ¿Algún número? Este, ¿treinta, veinte? Uno. No, bueno. Y fue un mismo de Parques y Jardines, en el 2014, que porque no me alineé con él. O sea, esto no tené con perdón suyo, no digo la M, pero sí. Oiga, señor árbol, nos vamos a una pausa, que esto transcurre muy rapidísimo el tiempo en radio. Nos vamos a una pausa y vamos a seguir conociendo más la historia del señor árbol, que lleva plantados más de seis mil árboles durante, pues, treinta y cinco años. Y yo creo que dicen por ahí que uno en la vida siempre hay que por lo menos plantar un árbol, escribir un libro. Y tener un hijo. Y tener un hijo. A mí me faltan los tres. Entonces, nos vamos a una pausa y regresamos rapidísimo aquí a Zona de Servicio. Escucha, siente, disfruta. Zona 3, información y música en equilibrio. Mi perfil es donde más, sí me han dicho, aquí hace falta un árbol. Pero vuelvo a lo mismo, Laurita, sí me pueden decir, pero lo bueno es que se apadrinen. Le faltan padrinos y padrinas. Para que le den el seguimiento, el regar el árbol. Somos buenos para darle consejo, para criticar y para opinar. Entonces, no, para mí ha sido una lucha muy fuerte, muy fuerte. Le digo a mis setenta y tres años, gracias a Dios y a los árboles. El árbol da vida, Laurita. Da oxígeno. Me da a mí, son ejercicios y gratis para mí. ¿Dónde encuentra usted la pasión por los árboles? ¿Dónde, cuando ve un árbol y ve que plantarlo, qué siente? Mire, la pasión la traigo, como le digo, desde mi padre. Y también, a hacer mención, mi padre era un viejo sabio, nació en 1900. Y nos dijo otro hermano y a mí, que vive en Chihuahua, Alberto Hernández Ramírez. No planten un árbol que no esté abajo de la rodilla de una persona alta, normal. O al niño, yo me le quedé viendo. Y dice, es que si plantas un árbol pequeño o chiquito, ni las vacas lo respetan. El zacate llega, le roba los nutrientes, le avientan un cerillo y adiós. Y ya, más alto, se respeta más. Entonces, de ahí vengo, traigo la pasión, el gusto. Porque es pasión, no es trabajo. De mi padre, de mi madre. Y al ver yo algún camellón, entonces, también los árboles me hablan. Oscar, me están acabando las hormigas. Yo traigo mi cajuela hormiguicida. ¿Qué trae en su carro? Traigo armas. La barra, el ratrillo, pala, asadón, tijeras, palitas chiquitas. Y traigo mis armas. Perdón, esas son mis armas. Y mis municiones, mis balas, el agua, los fertilizantes, las ramitas, el desperdicio orgánico. Oiga, señor árbol, yo me imagino que usted va a caminar, o sea, va, no sé, rumbo a algún lado. Y sí, ¿qué pasa por su ser, por su cabeza, cuando ve un espacio donde se puede plantar un árbol? La misma naturaleza. Me dice, Oscar, aquí plántame. Sí, no, 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 no. Y luego he visto árboles secos. ¿O qué hace cuando ve un árbol ahí que ya se está muriendo? ¿Qué hace? No, que ya se murió. Regreso. Oscar, pues mírame ya que ya me fregaron las hormigas o no me, nunca me regó parques y jardines. Entonces, ayer precisamente con mi amigo Juan Puentes de Miravalle hicieron una calle que comunica a 8 de julio. Ajá. No me acuerdo cómo se llama esa calle. Plantaron más de 50 árboles, Laurita, secándose todos, todos. Pues, descuido, no estoy seguro si pertenece a Tlaquepaque o Guadalajara. Pero yo me voy a hacer el propósito, con alguien de gente que a veces me apoya, de ir a cortar el zacate y a regarlos con mi propio carro en mi garrafón. Voy a subir a los camellones, que también quiero agradecer, Laurita, a Tránsito y Vialidad y a la policía, que yo subo mi carro a los camellones y no me han dicho nada. Es que, claro, pongo conos, pongo señales, me pongo chaleco, saben que estoy haciendo un beneficio. Entonces, agradezco más a Tránsito y Vialidad, que no me ha hecho ninguna infracción y que no me ha levantado el carro. Oiga, señor Árbol, vamos a la última pausa y quiero conocer cuál es el objetivo de usted para el 2022. Si tiene previsto o cuántos árboles plantar en este año. Y, bueno, con esta pregunta, para que la piense muy bien, nos vamos a la última pausa y regresamos aquí a Zona de Servicio. Desde temprano al mediodía, antes de caer la noche, en cada instante, estamos ahí. Zona 3, información y música en equilibrio. En el 91.5... 12 de la tarde con 48 minutos y estamos platicando con el señor Árbol. Espero que de verdad, pues todos y todas aprendamos un poco lo que es la pasión por, por, a veces, por un servicio a la comunidad que seguramente, sí, que por supuesto hemos transitado por alguna calle de aquí de la... Área metropolitana. Área metropolitana. Del área metropolitana de Guadalajara, seguramente nos hemos encontrado con un árbol que haya plantado el señor Árbol. Y digo, yo le digo porque yo vivo por la glorieta de tránsito y me está diciendo los que ha rescatado, los que ha sembrado y que seguramente ni sabía, ¿no? Yo, y estoy segura que muchos de los que nos están escuchando, pues tampoco lo saben, ¿no? Y, a ver, ¿qué sigue para este 2022? No sé si usted se ponga, ahora sí que plazos, tantos árboles quiero sembrar este 2022. Sí, antes que nada, Laurita, quiero hacer mención al joven Adrián Saldívar que me, y un equipo de ellos, me hicieron un documental, el señor Árbol, Jalisco, duraron dos años y medio, casi tres años haciéndome, porque me siguieron a Mérida y a Chihuahua, es un documental, el señor Árbol, bien hecho, se detuvo por la pandemia, y ahorita está detenido un poco porque nos falta un presupuesto para la postproducción. Invito a algún empresario que nos apoye, porque yo sé que terminándose ese documental va a ser un boom, porque le dieron también el premio a Julio González. Sí, claro. Por el periodista. Claro. Pero yo estoy, qué bueno, porque me lo hicieron a mí. Estoy seguro, Laurita, que si ese documental sigue un buen camino, va a ser un boom, no para Guadalajara, para el mundo, de parte de Guadalajara. Entonces, no sé si el presidente municipal de Guadalajara o el gobernador, alguien que nos diga, cuentas con nuestro apoyo. El documental, el señor Árbol, Jalisco, el director y seis gentes más que salieron de una escuela, Adrián Saldívar. Bueno, siguiendo con lo... Mi propósito es plantar 200 árboles. Me han dicho, ay, ¿por qué no 300, 400? Porque quiere que los 200 se den. Se den bien plantados o no hago nada. Entonces, plantar esos 200 árboles. Entonces, ¿qué fin persigo, Laurita? Dejar un legado, que creo que ya lo he dejado, ¿eh? ¿En quién lo ha dejado? En la gente, en los niños, en gente como... En esta estación casi no nos escuchan, ¿verdad? No, casi no. Entonces, es lo único que persigo. Yo no persigo ningún fin económico, porque me han dicho que te den trabajo aquí, que te den trabajo allá. No, 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 no. Yo ya estoy pensionado y parte de mi pensión se me va en eso, en gasolina. En comprar las cosas. En fertilizantes, en los hormiglicidas. Entonces, muchas cosas, pero no me importa. ¿Por qué? Porque aparte nos da muchísima salud el beneficio. También yo les he quitado mucho trabajo a doctores, a Chihuahua. Usted acaba de ver mis manos, Laurita, en la fotografía. La maravilla que es un árbol, el captar gran cantidad de micropartes, de contaminación, sobre todo de los vehículos. Y además también creo que el beneficio que es intangible, que no lo podemos ver, por supuesto, todo lo que hace un árbol por nosotros, ¿no? En el aire. Pero, ¿qué le diría a los que nos están escuchando? Sobre todo que a los más, y que le pueden decir algún mensaje a los más pequeños, porque los más pequeños somos, bueno, son unas esponjitas, ¿no? Todos los niños, las niñas, a todos los papás, ¿qué le dirían a los papás para que se los digan a los más pequeños? La función principal que tiene un árbol, pero sobre todo conocer su historia, señor árbol. Yo creo que no decírselo, sino enseñarlas con el ejemplo a plantar el árbol, porque mi mamá iba con nosotros, ¿eh? En aquel entonces, iba con nosotros y hacía el agujero, claro, pues estaba yo cinco, seis años. Entonces, el ejemplo arrastra, Laurita, enseñen al niño. Y nosotros, los grandes, lo podemos hacer. O sea, riega un árbol de frente de tu casa del camellón. Otra cosa muy importante, el agua. Cuidemos más el agua. A los empresarios les pido que no tiren los desperdicios al río Lerma. Es una vergüenza la contaminación, es la mayor cloaca de México. No, y que aparte, aquí tantas, se reportan bastante seguido las fugas que hay de agua, de agua limpia, ¿no? Y yo creo que estos, pues tanto los árboles como el agua son fundamentales, ¿no? Son fundamentales para poder vivir en una ciudad, para tener esto. Yo creo que lo que hace usted, señor Arbol, como ya bien lo dijo, yo creo que no existiría ni el dinero suficiente para poder pagar lo que usted ha hecho por todos nosotros que sin conocerlos. De alguna manera, nos hemos visto beneficiados porque vamos por la vida sin conocer estas historias. Estas historias que es importante que todos las sepamos y también de alguna manera poder apoyarlo para que pueda seguir. ¿Quién de su familia quiere seguir este legado? O sea, ¿usted qué tiene pensado para todo esto de lo que ya viene haciendo desde hace 35 años? Pues mi familia son dos mujeres, una de mis hijas tiene un tallercito, entonces su pareja ya está destinado a ellos. Mi otra hija, pues ya 41 años, mujeres es difícil. Pero enseñemos a mis hijos, les pido a ustedes, a los hijos de sus hijos, el tío, el abuelo, eso es el legado. El ejemplo arrastra, el árbol es una maravilla, entonces no nomás dejemos, no, yo te voy a ayudar. No, yo no les pido la ayuda, la ayuda dénsela a ustedes mismos, a sus hijos. Adopten un árbol, plántenlo, cuídenlo. Los dos primeros años en Guadalajara se dan después, ya se dan. El primer árbol, para mí, el plantar un árbol es un vicio que no hace daño. Todos los demás vicios hacen daño. Entonces, planta un árbol y luego te va a dar ganas de plantar otro y otro y otro y otro. Y estos 200 árboles, señor Árbol, ¿tiene ya definidos los lugares? Ya tengo tres, cuatro plantados. De este 2022, ¿en dónde los tiene? Pues uno ahí enfrente del informador, tres en Miguel Blanco y voy a salvar 50 árboles que yo no planté, pero voy a plantar arriba de la línea 3 del tren ligero. Oiga, ¿usted sabe cuándo usó un árbol que no fue plantado por usted? Sí, no, pues sí. Precisamente mencioné esos árboles de la línea 3 del tren ligero, están todos chuecos, porque tienen 25 centímetros de tierra buena. Oiga, y por ejemplo, ya nos queda poco tiempo, pero ¿cómo podemos hacerle para que nuestro árbol se vaya derechito? ¿Sabe? Algunas veces los hemos visto que les ponen como un palito. Se llama padre o tutor. Sí, porque cuando están chicos no tienen la suficiente fuerza, pero si le ponemos una cucharadita de azúcar cada mes al agua, viera qué bonito. O sea, a ver, ¿le ponemos agua y con eso la regamos? Sí, 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 el azúcar en un garrafón de agua, una cucharadita y pueden plantar, digo, regar sus árboles o varias plantas. Al árbol, cada tres, cuatro días, cada cuatro días que lo rieguen es suficiente. Y dejarle, como les dije, las hojitas, las ramitas de otros árboles, porque mantienen la humildad del aire, del sol, sirve de composta, mantiene el calor del sol, las lombrices se reproducen, crean túneles, oxígenos, la tierra no se compacta, son 10, 12 beneficios. Yo estoy peleado con parques y jardines porque me los limpia los cajetes, que por estética, que por órdenes, hay mentalidad de los de cuates estos. Entonces, no es necesario que, sino que se mantengan, quizá uno también, sin saber, pues limpia, ¿no? Por estética. Por estética. ¿Pero por qué estética? La naturaleza, la naturaleza es sabia. Claro, sí, claro, eso sí. La naturaleza es sabia y vea los bosques, ahí están las hojas, entonces, no, 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 entonces, déjenle. Es que ahora todo tiene sentido, señor árbol, no nos regañe, oriéntenos, oriéntenos. No, sí, o sea, déjenle las hojitas, las ramitas, todo eso, hombre, parques y jardines, no me quiten eso. Y lo acabo de comprobar en San Jacinto y Javier Mina. Cada ocho días van y me limpian y me limpian el cajete. No lo hagan, por favor. Es parte para que el árbol crezca. Y mantenga la humedad, son dos beneficios. Ahorita lo quitan, llega el sol, entonces, la tierra se abre. Un ejemplo rápido, si aquí, o en una jarra, trate de tomar agua con un tubo de media o con un popote, ¿con qué lo hace más rápido? ¿Con el tubo de media o con el popote? ¿Con qué lo hace más fácil? Con el popote, ¿no? Con el popote. La tierra también es lo mismo. Si se compacta, la humedad se escapa. Claro. Entonces, hay una canción que dice, en tierra floja hasta la humedad penetra. Ajá. Ah, claro, claro, claro. La humedad penetra, entonces, vuelve a lo mismo, la naturaleza sabia. Y dejar la composta, la hierba, el zacate volteado con las raíces o todo eso. Ok. Yo la verdad es que creo que aprendí muchísimo el día de hoy. Y espero que todos los que nos hayan escuchado hayan conocido esta historia. Esta historia que es de Guadalajara, de la zona metropolitana de Guadalajara. Que hay un señor árbol. Nos queda un minutito, señor árbol. Muchísimas gracias por visitarnos. Cuídese mucho y de verdad lo felicito por esta gran labor que hace desde hace 35 años en esta ciudad. Pues para mí, muchísimas gracias. Dar otro agradecimiento al ingeniero Carlos Álvarez Flores. Es representante de comunicación y medio ambiente a nivel nacional. He aprendido mucho. Agradezco a mi hermano Alberto Hernández Ramírez, que está en Chihuahua. Y a ustedes. ¿Qué sé? ¿Verdad? Mire, se me pone chilita la piel. El estar aquí es una alegría. O sea, ese es mi mejor pago. Yo no pido otra cosa. No, pues ya no me diga nada porque también me voy a poner sentimental. Muchísimas gracias por estar aquí. Y para mí, para Laura Martínez, ha sido un honor conocerlo. Muchísimas gracias. Yo me despido. Que tengan una excelente tarde. Y esta entrevista va a estar más al rato en nuestro canal de YouTube. Y de verdad ha sido un honor poder platicar con el señor árbol de aquí, de, pues de aquí, de todos lados y de todos nosotros. Muchísimas gracias. Y hasta a nivel mundial. Así que los dejo ya para que sigan la segunda emisión de Zona 3 Noticias. Que tengan una excelente tarde y muy buen provecho cuando lo hagan. Buenas tardes. La información. La información.